Egipto sigue siendo, sin duda alguna, uno de los lugares más fascinantes que un viajero puede visitar. El país del Nilo, un lugar donde las leyendas y la historia siguen cobrando vida. Un territorio donde los dioses de una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad perduran en cada templo, en cada pirámide jeroglífico. Pero entre las ruinas y pirámides y estatuas que podemos visitar, hay un lugar que destaca sobre los demás. Hoy salimos de viaje para conocer uno de los complejos religiosos más grandes jamás construidos, además de uno de los puntos más importantes dentro de la historia del Antiguo Egipto. Estoy hablando, por supuesto, del Templo de Karnak. Yo, como siempre, soy Alex Tom Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Un viaje a Egipto siempre es algo muy especial, pues no solo hoy en día, sino que podríamos decir que durante los últimos 5.000 años, este territorio ha levantado la fascinación de viajeros y aventureros de todo el mundo. Pero en lo que refiere al tema de hoy, ¿fue realmente tan importante el Templo de Karnak? Pues bien, para responder de manera directa a esta pregunta, hoy vamos a conocer más en profundidad el que es y fue el recinto religioso más importante del Antiguo Egipto. Y es que Karnak es más que un simple templo. Se trató de un complejo que fue testigo de todo el desarrollo, tanto arquitectónico como religioso, de la civilización egipcia. Un conjunto monumental que abarca más de 2.000 años de historia y funcionamiento, y que hoy vamos a intentar comprender mejor. Y por todo ello, y como siempre, tenemos que empezar desde el principio. Para entender Karnak, tenemos que entender también la historia de Egipto en cada una de sus etapas, ya que este templo estuvo en funcionamiento durante más de 2.000 años. El inicio de nuestro recorrido de hoy se remonta al Imperio Medio. En aquella época, Egipto estaba saliendo de un gran periodo de inestabilidad, conocido como el primer periodo intermedio, que surgió después de la caída del Imperio Antiguo. La pérdida de la autoridad central había dividido el país en provincias autónomas, cada una dirigida por sus propios gobernadores. Esto dio lugar a una gran crisis, tanto política y económica como también social. En este contexto de fragmentación aparecieron dos dinastías rivales que lucharon por centralizar el poder. Por un lado, en el Bajo Egipto, la dinastía era cleopolitana se había establecido en Heracleópolis, mientras que en el Alto Egipto, la dinastía tebana, encabezada por Mentujotep II, tenía su base en Tebas, lo que hoy conocemos como Luxor. Estas dos potencias mantuvieron una gran rivalidad durante años y lucharon por la hegemonía del reino. Finalmente, tras una larga guerra, Mentujotep II logró unificar Egipto bajo su control y estableció Tebas como la nueva capital del reino. Su victoria no solo acabó con esa fragmentación que hemos mencionado, sino que también dio inicio al Imperio Medio, una época de estabilidad y prosperidad que permitió también la expansión del culto al dios Amón. Y es en todo este contexto en el que aparece el Templo de Karnak. Amón, en un principio, era una deidad menor, del viento y el aire, asociada con la ciudad de Tebas. Pero entonces, ¿cómo pasó a convertirse en una de las deidades más importantes de todo Egipto? Pues con el dios solar supremo Ra, para formar la deidad que desde entonces se conocerá como Amón Ra, el dios de dioses. Esto fue una jugada maestra, pues recordemos que veníamos de un periodo de fragmentación. Esta combinación elevó a Amón desde Tebas como el dios principal de Egipto, reflejando un nuevo renacimiento político y religioso, el del Imperio Medio. Y todo bajo una nueva autoridad que tendría su epicentro de culto en el Templo de Karnak. Hay que entender que durante este periodo, el Templo original de Karnak era mucho más modesto que la construcción que conocemos hoy en día. Pero aún así, fue el que sentó las bases tanto del complejo como del culto que aquí se desarrollaría. De hecho, sería durante la siguiente dinastía, la XI, bajo el reinado de Sesostris I, cuando se daría la primera gran expansión del santuario. El momento en el cual se construyó la llamada Capilla Blanca de Sesostris, que hoy en día se puede visitar en el Museo al Aire Libre de Karnak. Si seguimos avanzando, la etapa cumbre de Karnak fue sin duda durante el Imperio Nuevo, el periodo que comprende entre el 1500 y el 1070 a.C., la etapa de mayor esplendor del Antiguo Egipto. Y es que fue durante esta época cuando faraones de la talla de Hatshetsub, Tutmosis III o el mismo Ramsés II grande, llevaron a cabo las expansiones del Templo que convertirían el santuario de Amon-Ra en uno de los complejos religiosos más importantes de la historia. Hatshetsub, una de las primeras faraonas, tuvo un papel crucial en la ampliación de Karnak. Mandó construir el colosal obelisco en honor a Amon-Ra, que aún hoy en día sigue en pie. Pero también construyó estructuras como el Santuario Rojo, una capilla ceremonial y un templo adicional, el Templo de Mut, un templo dedicado a la tríada de dioses de Tebas, Amon, su esposo Amut y su hijo Jonsu. Más tarde, Tutmosis III siguió expandiendo el complejo con nuevas estructuras, siendo sin duda la más importante la Sala Hipóstila. Se trata de una impresionante sala compuesta por más de 134 columnas gigantes, un símbolo único de la inmensidad y de la habilidad de los ingenieros del Antiguo Egipto, y sin duda también una de las partes que más impresiona visitar hoy en día. Pero hay más. Seti I, por ejemplo, inició la construcción del segundo pilón y continuó con la decoración de la Sala Hipóstila. Sin embargo, será su hijo, Ramsés II el Grande, quien llevaría a cabo otra de las grandes expansiones del templo. Añadió obeliscos y enormes estatuas, además de levantar el primer pilón, marcando así la entrada monumental del templo que conocemos hoy en día. Y es que, como veis, cada faraón de esta etapa buscaba dejar su huella en el templo de Karnak. Una manera de consolidar su poder, tanto política como religiosamente, reflejando la conexión entre los dioses y la política que caracterizó esta etapa. Pero entonces, ¿era realmente tan importante este templo? Pues sí, sin duda alguna. Como hemos visto, Karnak era visto como el hogar terrenal del dios Amonra, por lo que los faraones invertían enormes recursos tanto para ampliarlo como para conservarlo, pues creían que esto les garantizaba el favor divino del dios. Por ello, el templo también tenía un poder político muy importante. Y es que el clero que residía aquí era el responsable de mantener los rituales diarios en el templo, que incluían la alimentación, el vestido y la adoración de las estatuas divinas. Además, como elemento simbólico para la población, también era un lugar fundamental. El templo fue el escenario de las festividades religiosas más importantes, como la llamada Fiesta de Opet. Se trataba de una fiesta que se celebraba anualmente, y en la que la estatua de Amonra, junto a la de su esposa Amut y su hijo Jonsu, se trasladaban en procesión desde el templo de Karnak hasta el templo de Luxor. Una procesión que simbolizaba la renovación de los poderes divinos del faraón. Hay que entender que en el antiguo Egipto el faraón no era sólo una figura política, sino también divina. Se le consideraba un intermediario entre los dioses y el pueblo, un papel crucial para mantener el orden y el equilibrio en el universo, algo que se conocía con el término de Mat. Por ello, la procesión y los rituales estaban enfocados a renovar el poder divino del faraón. Se creía que al llevar los dioses en procesión y realizar unas ceremonias específicas, el faraón recibía de nuevo la bendición y el poder de Amonra. Todo ello además tenía una gran importancia social. Al ver al faraón participando en estos rituales, el pueblo reafirmaba su fe en el sistema divino y en la figura del faraón como protector y garante del orden en Egipto. Sin embargo, y como siempre, todo tiene su fin. Ligado, como hemos visto a la historia de Egipto, tras la etapa del Imperio Nuevo, el país empezó a experimentar nuevos periodos de inestabilidad política y de fragmentación. Por ello, aunque los faraones de esta época siguieron realizando trabajos de restauración y ampliación del templo, estas construcciones no fueron tan importantes como las de épocas anteriores. Además, durante los siguientes años, Egipto fue invadido por diferentes potencias extranjeras, que en su mayoría tampoco contribuyeron a la conservación del templo. Primero, las invasiones asirias y persas causaron daños significativos en la mayoría de monumentos, incluido el Templo de Karnak. En el siglo IV a.C., con la llegada y la expansión del Imperio de Alejandro y posteriormente la dinastía de los ptomeos en Egipto, se hicieron algunos esfuerzos de reconstrucción y restauración de los templos, incluido el Templo de Karnak. No hay que olvidar que Alejandro admiraba mucho la civilización egipcia y se hizo proclamar faraón tras su conquista. Finalmente, cuando Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano, en el 30 a.C., aunque aún aparte del funcionamiento del templo siguió en activo, su importancia religiosa ya había disminuido mucho. Además, con la llegada del cristianismo, a partir del siglo IV d.C., igual que muchos otros templos, Karnak fue abandonado. La expansión de nuevas religiones, además, supuso que estos antiguos templos fueran vistos como templos paganos, por lo que muchos fueron destruidos o reutilizados para materiales de construcción. Así, el Templo de Karnak fue progresivamente abandonado. Sin un mantenimiento adecuado, las estructuras comenzaron a deteriorarse. La arena del desierto fue invadiendo lentamente el lugar, cubriendo partes importantes del complejo. Además, los terremotos y las inundaciones del Nilo también contribuyeron a su destrucción, dejando en pie sólo el legado que ha llegado hasta nuestros días. Y es que durante siglos, Karnak pasó desapercibido a los ojos del mundo. ¿Pero realmente fue así? Tanto desde la historia como desde nuestra propia cultura, tendemos a entender el mundo en base a nuestra experiencia. Y esto es natural. Les pasa a todas las civilizaciones. Sin embargo, creo que hemos de superar la tentación de entender nuestro planeta y todo lo que contiene sólo en base a nuestra visión. Efectivamente, podemos hablar de descubrimiento de América, por ejemplo, pero sería más correcto utilizar el término descubrimiento de América por parte de los europeos. En el caso de Karnak pasa un poco lo mismo. Pese a que el templo cayó en desuso y fue en buena parte enterrado por el desierto, los habitantes de esta región siempre fueron plenamente conscientes de su existencia. Clarificado esto, para los ojos de nuestra cultura, el templo de Karnak fue redescubierto en la época moderna, concretamente con la expedición de Napoleón en Egipto en 1798. En lo que se conoció como la descripción de Egipto, los eruditos que Napoleón llevó consigo hicieron un enorme trabajo de documentación. Descripciones incluso dibujos, no sólo de Karnak, sino de una buena parte del patrimonio arqueológico egipcio, que como consecuencia empezó a despertar también el interés de los europeos por la egiptología. De hecho, las primeras excavaciones llegarían años más tarde, a principios del siglo XIX, centradas en toda la región de Tebas, lo que por supuesto incluyó también a Karnak. Durante los siguientes años, tanto los trabajos de Champollion en el descifrado de jeroglíficos, como los del egiptólogo prusiano Karl Richard Lepsius en el mapeo del templo, empezaron a establecer las bases para los estudios que se llevarían a cabo a partir de entonces. Y es que no hay que olvidar que Karnak es uno de los grandes tesoros arqueológicos del mundo. Tanto por su uso continuado por más de 1500 años, como por las inscripciones y relieves de sus paredes, estas ruinas han aportado información sobre política, religión y también sobre la vida diaria del Antiguo Egipto. Una ventana al pasado que nos acerca un poco más a comprender cómo vivían, pensaban y veían el mundo las antiguas civilizaciones. A modo de resumen, Karnak es un lugar increíble y por mi experiencia no puedo más que recomendaros conocerlo. Además, si estáis pensando en viajar a Egipto, su visita es una de las que no puede faltar. De hecho, una de las rutas más comunes para conocer Egipto es la de realizar un crucero desde Luxor a Suán, o en el sentido contrario, para conocer todos los templos y patrimonio que hay a orillas del Nilo. Pues bien, es de este Luxor desde donde vamos a poder explorar el templo. Dado el tamaño del recinto, vais a necesitar tranquilamente medio día para perderos entre sus muros y entender a fondo todo lo que tiene que ofrecer. Y es que, como hemos ido viendo, aquí se conservan templos, capillas, obeliscos y pilonos que abarcan desde el Imperio Medio hasta la época tolomaica. Además, si queréis enriquecer la visita con explicaciones, un guía que os explique todos los detalles es ideal en estos casos. Karnak es uno de los muchísimos lugares que tiene este viaje, pero sin duda, por importancia histórica y significado, uno de los más importantes. Nuestro viaje de hoy nos ha acercado un poco más a la cosmovisión de Egipto durante una etapa muy concreta de su historia. Una historia que, no hay que olvidar, sigue hasta nuestros días. Y es que, al fin y al cabo, nuestro mundo está lleno de maravillas, desde las complejidades del mundo moderno a las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Viajar nos permite explorar otras culturas, otros mundos y otras maneras de ver y comprender la vida. Una infinidad de posibilidades para seguir, como siempre, explorando nuestro increíble planeta.